Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy aprenderemos a cómo saber si mi dalmata es puro. Conocer la raza de un perro a veces puede ser fácil y otras veces puede complicarse un poco, pero existen ciertas normas que nos ayudan a poder saber si un perro es de raza pura o no y de cuál puede ser. Si tienes o estás pensando en comprar a un perro dalmata pero no estás seguro de qué forma puedes saber si es de raza pura, puedes ir a algunos consejos para averiguarlo. Si esto para ti es algo importante o bien es una curiosidad que quieres satisfacer, descubre cómo saber si un dalmata es puro de una forma fácil. El pedigree para saber si tu dalmata es puro. La forma más segura de poder saber si un dalmata es auténtico es a través del documento que acredita la pureza de su línea. Es decir, que nos asegura que su ascendencia ha sido de dalmatas puros. Este documento es conocido como pedigree y concretamente certifica que al menos en las tres generaciones anteriores todos sus antepasados han sido auténticos y no ha habido cruces. Normalmente cuando se compra un cachorro de pura raza y sus padres tienen estos certificados, el pequeño cachorro también obtiene el pedigree y puedes pedírselo al criador. Pero si los padres no tienen este documento o si desconoce de dónde proviene tu perro, pero crees que es de raza dalmata pura, puedes comprobarlo yendo a una exposición canina de esta raza. Esta raza está conformada por perros de buena musculatura, de tamaño mediano, con una gran resistencia. Tiene un cuerpo similar al pointer. Las patas son redondas con dedos bien arqueados y las uñas son blancas o del mismo color que las manchas. La nariz es del mismo color que las manchas. Los ojos son pimentón oscuro o ambas. Las orejas son blandas, afinándose hacia la punta. Las llevan dobladas sobre sí mismas cayendo hacia adelante. Cuanto mayor sea la definición de las manchas, equitativa su distribución y tamaño. Manchas grandes en el lomo haciéndose más pequeñas hacia la ingle. Cabeza. Ejemplar de color hígado con manchas color marrón. La cabeza debe estar en proporción y armonía con el resto del cuerpo. Y no muy ancho en el área del cráneo. La línea superior del cráneo y la línea superior del hocico están ligeramente separados. El hueso de la mejilla no debe ser demasiado desarrollado. La cabeza debe estar completamente libre de arrugas. Pelo corto, brillante, duro y denso en todo el cuerpo. Constantemente mudan el pelaje, a diferencia de otras ratas que solo lo hacen una vez al año. El color de fondo es blanco puro. Variedad moteada de negro con manchas negras. Y la variedad moteada de hígado con mancha color marrón. Otras variedades que se consideran faltas son Tricolor, moteado negro y marrón en el mismo perro. Moteados a tigrados. Moteado color limón. Moteado color naranja. Moteado azul. Y blanco puro sin moteado. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.